Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal, el ritual del fútbol y al día de hoy estaremos con una previa del compromiso por la fecha 13 de la Liga Pro 2021 entre Barcelona y Centro Deportivo Olmedo. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Barcelona llega a esta nueva fecha de la Liga Pro motivado por la clasificación a los octavos de final de la presente edición de la Conmebol Libertadores, ya que terminó empatando 0 a 0 en la bombonera, resultado que le dio el pase a los octavos de final. Actualmente siguen como líder del grupo C con 10 puntos, en tanto que en la fecha 12 de la Liga Pro se impusieron ante 9 de octubre por 1 a 0, resultado que los terminó ubicando en la tercera posición con 24 puntos. En tanto que Centro Deportivo Olmedo viene sufriendo otra nueva derrota, esta vez cayó en casa por 1 a 3 ante Independiente del Valle, derrota que no les permitió salir del fondo de la tabla ya que se mantienen ubicado en la penúltima posición con 10 puntos. El ciclón está obligado a sumar puntos, de lo contrario serían uno de los candidatos a perder la categoría. Y bien la predicción del canal para este compromiso entre Barcelona vs Centro Deportivo Olmedo, sin duda es que el cuadro amarillo viene realizando una excelente temporada, así que será que se termine imponiendo en casa a Centro Deportivo Olmedo por 3 a 1. Y bien amigos, antes de finalizar con el video me gustaría que comentes tu predicción de este compromiso entre Barcelona vs Centro Deportivo Olmedo, partido válido por la fecha 13 de la Liga Pro 2021, te estaré leyendo en los comentarios. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias por ver el video!